La Policía Nacional reportó en las últimas horas la captura de dos personas señaladas de secuestro. Entre los capturados hay una menor de edad. La Policía Nacional logró la captura de un sujeto de 20 años de edad y una menor, quienes habían secuestrado a un ciudadano en su vehículo y se disponían a sustraer de sus cuentas el dinero allí consignado. Gracias a la información oportuna de la ciudadanía, se obtuvo la información, las características del vehículo y fue así como en la Comuna 6 de Barranca Bermeja se logra la inmovilización del vehículo y la captura de estas dos personas. Igualmente la Policía reveló que con la ayuda de la ciudadanía pudo darse la captura de estas dos personas. El señor que estaba siendo víctima de este delito fue golpeado. Presumimos que fue golpeado para entregar las claves de sus tarjetas. Fue llevado al hospital donde fue dado de alta. Entre las dos personas que se encuentran en el vehículo cometiendo este hecho se encuentra un joven de 20 años de edad y una menor de 17 años. Los capturados ya fueron dejados a disposición de las autoridades y a los mismos le fue definida su situación jurídica. Un juez de la República dictó medida de aseguramiento con detención intramural.